Este tipo de ceremonias generan sentimientos bastante fuertes en nuestro corazón. Y es así porque la función del docente es una función claramente social, a diferencia de otras profesiones. Yo soy ingeniero, que normalmente trabaja con máquinas, con materiales para hacer infraestructura, edificaciones. El docente trabaja con personas y con personas en etapas de formación donde son tan importantes que pueden generar la formación de buenos ciudadanos o pueden también generar, si no cumplen así la cabalidad de su labor, también generar a ciudadanos que finalmente no van a tener exigencia en la vida. No nos podemos ver de que los docentes de la provincia de Iru y la región de Moquegua están cumpliendo su trabajo. Y lo decimos con total convencimiento por los resultados que venimos logrando y que son medidos y calificados por el desimparcial. Y los docentes realmente, a pesar de las muchas limitaciones que tienen, bien lo dijo su representante, que habló hace un momento, principalmente de carácter económico, ¿cómo no vamos a ser nosotros testigos de ver este desfase que tiene el sueldo del maestro respecto a lo que debería ser reconocido por el Estado? Creo que ahí debemos hacer todo el esfuerzo e insistir hasta lograr el reconocimiento remunerativo que requieren los docentes para cumplir la cabalidad de su función. Pero sin embargo, a pesar de esas limitaciones, hay entrega y compromiso. Entrega y compromiso, que lo conozco de primera fuente, porque yo he estado siempre ligado a docentes. La función y la labor de docentes es tan importante que todo debe ser el esfuerzo de colaborar. Y como gobierno nacional, estoy seguro que hay muchas cosas por hacer, pero estamos haciendo el esfuerzo de también colaborar de manera decidida con el sector de educación e infraestructura en la provincia de Hilo, hemos intervenido en muchas instituciones educativas. Colegio Becerra, Garibaldi, Conde Vázquez, Virgen de Rosario, actualmente Miguel Grau, Benigial también, Miguel Grau, Polonés y Marital Cáceres. Es decir, hay una serie de instituciones educativas que con las limitaciones presupuestales estamos haciendo el esfuerzo de mejorar su infraestructura. Y como es limitado el presupuesto del Estado, también, como bien lo manifestó el director del UGEN, haciendo convenio con la empresa privada para lograr que también colabore y contribuye con la educación. Por eso es un proyecto importante que creemos que ya en los próximos días y semanas comience de manera efectivamente a trabajarse para beneficio de la educación de la provincia de Hilo y la región mojero. Yo estoy seguro que si seguimos trabajando de manera conjunta, los docentes, las instituciones, con la colaboración de los padres de familia, y que vamos a lograr que el fin, es la mejora de la educación de los alumnos, sea como ha venido siendo en los últimos años, cada vez progresiva en una curva ACT. Lo podemos hacer, estoy seguro que sí. Las limitaciones hay que vencerlas con un ánimo y esfuerzo de todo. Y si así lo hacemos, estaríamos asegurando el futuro de la provincia de Hilo y de la región mojero. Bueno, está claramente establecido que si invertimos en educación, estamos invirtiendo en el progreso y desarrollo de los pueblos, y eso creo que debe ser la tarea del día de hoy. Recordando que el día de maestros todos tenemos que ser cumplidos. Felicidades, maestros, en su día, sigamos trabajando juntos por desarrollo de los pueblos.